Al igual que cuando hacemos una web, es recomendable tener grabados dentro de la carpeta de datos los tipos de letra, las fuentes que utilizamos dentro del juego. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a una web, como puede ser Dafont o como pueden ser AbstractFonts y descargar algún tipo de letra que es el que vamos a utilizar después dentro de nuestro juego. Los tipos de letra, cuando los descargamos nos vamos a encontrar varios archivos, pero el importante es uno que tiene la extensión TTF. Así que lo vamos a guardar y lo vamos a guardar dentro de la carpeta Data dentro de nuestro proyecto. Hacemos la carpeta Data y dentro de esta carpeta vamos a grabar el TTF que nos acabamos de descargar. Y ahora para poder visualizar textos con ese tipo de letra, lo único que hemos de hacer es declarar un objeto de tipo font que va a almacenar ese tipo de letra que hemos guardado en la carpeta Data, le indicamos el nombre del archivo TTF que hemos almacenado y por último declaramos un objeto de tipo text que es el que va a contener 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 el texto que queremos visualizar y en qué tipo de letra queremos visualizarlo. Y ahora dentro del bucle de pintado lo que vamos a hacer es pedirle que dibuje ese objeto de tipo text. Y ahora ya lo tendríamos, ya tendríamos un objeto pintado en pantalla con el texto que le hemos dicho y escrito con el tipo de letra que hemos descargado. Propiedades y métodos del objeto text. Pues el principal es el DisplayedString que me va a indicar qué texto se está enseñando, qué texto se está formando, se está mostrando. Así que lo que puedo hacer es cambiar el texto que se escribe en ese objeto de tipo text. Y esto lo vamos a hacer asignándole un string utilizando el método string.format. Este método recordad que nos va a permitir dibujar aquí dentro tanto texto como variables siguiendo la nomenclatura donde aquí se le indica qué variable quiero dibujar y después detrás le indicamos el nombre de la variable que queremos que se pinte aquí donde está esta composición con un cero. También nos vamos a encontrar propiedades típicas de cualquier elemento de dibujo como puede ser el color o como puede ser la posición o como puede ser la escala o como puede ser la rotación. También nos vamos a encontrar alguna propiedad típica y única solo de objetos de texto como puede ser el estilo. El estilo es el tipo de letra. Bueno, sabemos que el tipo de letra es este que hemos cargado aquí arriba del font, pero este font pues podemos tenerlo en bold, en italic, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es asignarle un text.styles. punto y aquí como podéis ver pues puedo ponerlo en normal o puedo ponerlo subrayado, en itálica o en negrita. Bueno, si no, te la dremos suerte, con la información. Bueno, ya tenemos que ver pues no imagínense Gracias.